La comunidad del Juncan le da la bienvenida al Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández, este domingo 25 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, donde se entregarán casas por parte de Convivienda a personas de escasos recursos económicos de dicha comunidad. Te invitan Ingeniero Milton Puerto, Vicepresidente del Congreso Nacional, Leopoldo Durán Puerto, Presidente de la FENAC, y el Abogado Juan Orlando Hernández, Presidente de la República.